¿Cómo se ha creado el negocio de los productos de la empresa? Hace 11 años comencé con un negocio muy pequeño y gracias a Dios he empezado a aumentar los productos en mi negocio y ahora somos muy importantes y ofrecemos un buen servicio a todos los habitantes del sector. ¿Cómo se ha creado el negocio de los productos de la empresa? Inicialmente llevaba todas mis cuentas en un cuaderno pero a raíz de que en ocasiones se me olvidaba apuntar algunas compras o algunas ventas o se me perdía el cuaderno, entonces me vi en la necesidad de implementar un software el cual me lleva a la parte del inventario porque los pedidos que me van llegando yo los voy ingresando al sistema y ahí puedo ver qué cantidad o el inventario que tengo y la existencia y cuando los productos se me agotan entonces podemos hacer nuevamente pedido también llevo las ventas diarias y también me arroja los gastos diarios y también la ganancia diaria. Tendero digital nace una gran estrategia que tenemos desde el ministerio que se llama mentalidad y cultura que tiene como principal propósito transformar la mentalidad y la cultura de los empresarios frente al uso de la tecnología, queremos que ellos identifiquen en la tecnología una oportunidad pero que ellos tengan las herramientas y el conocimiento para que ellos mismos puedan implementar en su empresa estas herramientas. Gracias a las tecnologías que hemos implementado en nuestro negocio como Whatsapp, Facebook así tenemos un contacto más personal con nuestros clientes. Me gusta mucho la parte de la tecnología de Salsamontaria Godset porque por medio de Whatsapp me envió lo que es el pedido. Y cuando ellos regresan a llevar el pedido ya se les tiene listo con su factura y hay más agilidad en la atención. Manejamos también el Facebook y de esta forma promocionamos productos a un buen precio para que nuestros clientes aprovechen las ofertas llevando ya puede ser un cispal de leche o cualquier otro producto de primera necesidad a un buen precio. Agradezco al Ministerio TID, a Fenalco con su programa Fenaltiendas ya que ellos nos han apoyado en diferentes programas cómo mejorar y cómo cambiar de ser un tendero básico a un tendero digital cómo formalizar empresa y así siempre ser un tendero digital con éxito. Música ¡Gracias!